Pues la verdad que lo hacéis muy bien, nos facilitáis mucho, porque claro, esto es muy rápido y cuando vienes así un poco, que he estado tan rápido que tu medio te lo está pidiendo para ya, el que vosotros nos deis esa información súper exacta al de 3 minutos del encierro y nos la vayáis actualizando constantemente, es de mucha ayuda. La verdad que hacéis un gran trabajo, una rapidez y una inmediatez que es digna de admirar.